Este día, la importancia que representa el cumplimiento de una meta, de algo que se ha dado para fortuna de nuestra Universidad Nueva España, de una manera muy regular, y valga decirlo, ya se nos está haciendo una de muy buena costumbre hacer las cosas, bien como se observa este día. A nombre de nuestra Universidad Nueva España, que ha tenido en los últimos años una idea de apertura y de expansión sostenida en diferentes entidades del país, en caso particular el Estado de Jalisco, que en suerte tenemos oportunidad de visitar en nueva ocasión, y en particular esta ciudad y puerto de Vallarta, para decirles a todos ustedes, compañeros graduados, que hoy en día ven culminado su trabajo del periodo en el cual ocupó el esfuerzo sostenido de haber incursionado en el ámbito de la litigación oral de esta maestría que el día de hoy llega a su culminación, decirles que la Universidad Nueva España se siente ampliamente orgullosa de llegar a este momento con ustedes, de la mano con ustedes, codo con codo, para plantear y plantearse ante las diferentes instancias con las cuales ha venido trabajando sus condiciones de formalidad y de expansión en los servicios que ofrecen. Dar una bienvenida a un lugar donde uno se siente bien llegado siempre es difícil. Creo dejarlo mejor como una condición de agradecimiento, porque nos permiten estar con ustedes, porque nos permiten testificar esta meta que se ha logrado y que se fundamenta en el acto de protocolo de hoy en día, para decirles a todos, a nombre de la Universidad, que nos sentimos muy honrados, nos sentimos muy contentos con observar los progresos que han desarrollado y que culminan en esta ocasión. Agradezco la oportunidad al maestro Salvador de concedernos el rato de la voz, quien ha sido pionero y ha trabajado incansablemente en este proyecto, que hoy llega a una fase, no a su término, sino a una fase más de su desarrollo. Muchas gracias, seamos todos bienvenidos y estamos a la orden con el propósito de disfrutar de una celebración como la de este. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Les deseo invitar a los señores, si me gusta en este momento, pasar hacia este lado para poder... ...seis se le han dedicado particularmente al nuevo sistema de justicia. En este momento, y dando la petición de algunos de ustedes, por estarse de tres minutos... ...darles un saludo de parte de toda esta generación. Agradecerles por la gran calidad de docentes que nos han permitido que estuvieran presentes en nuestra maestría. Agradecerle a la madrina, a nuestra madrina, la maestra Culisa, muy querida por todos nosotros, que reconocemos su gran profesionalismo y sobre todo su gran calidad humana. Muchas felicidades, maestra. Somos honrados por tenerla como maestra. También quiero agradecer muy particularmente a nuestras familias, que realmente nos han acompañado en todas estas aventuras, en todas estas experiencias académicas, en las cuales, pues el día de hoy estamos culminando esta etapa de dos años que vivimos varios compañeros y que sin el apoyo de nuestras familias no hubiera sido posible. Muchas gracias a nuestras familias. Finalmente agradecerle a la sociedad de Vallarta que nos permita tener la posibilidad de los conocimientos que adquirimos en esta maestría, poderlos poner en práctica con la sociedad. Muchas gracias a la sociedad de Puerto Vallarta. A dos años de haber iniciado esta aventura académica, como lo comento, creo que es importante aterrizar algunos puntos que como manera de reflexión a los que tenemos que llegar. Primeramente es tiempo de capitalizar los conocimientos adquiridos. La práctica es la que hace al maestro, no las aulas. La práctica es la que nos va a hacer maestros realmente en nuestro día a día. Creemos que es muy valioso que esta generación haya sido formada e integrada por un grupo multidisciplinario en el cual estuvimos presentes tanto del sector público como del sector privado. Eso es muy valioso porque nos dio la posibilidad de tener prácticas muy reales, muy apegadas a la realidad. Definitivamente creo que somos punta de lanza, llevamos ventaja porque somos los que estamos operando el sistema, somos nosotros los operadores en el sistema. Por lo tanto, a diferencia de otras ciudades como Guadalajara, que apenas el primero de junio van a arrancar, pues qué orgullo haber podido iniciar nosotros antes de y poder aplicar esos conocimientos antes de. Por lo tanto, somos punta de lanza, pero tenemos que capitalizar esos puntos. Tenemos puntos a favor, creo que vamos al menos tres pasos adelante, que viene siendo que nos estamos especializando, que somos los protagonistas del nuevo sistema de justicia penal y que responsable y decididamente decidimos pasar la frontera de la sin razón o de la cerrazón. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que considera que este sistema va a fracasar y que este sistema no va a seguir adelante. Pero el cambio que genera el nuevo sistema de justicia penal viene a traernos beneficios a toda la sociedad en nuestros derechos. Por lo tanto, creo que nosotros pasamos esa barrera y tenemos que seguir adelante con mucho entusiasmo. A nosotros nos toca hacer camino al andar como instituciones, como parte de una institución, un servidor. Nos toca ser más creativos, nos toca ser más propositivos, nos toca optimizar los recursos que tenemos, que en muchas ocasiones los recursos de las instituciones, de gobierno, son muy limitados. Por lo tanto, nosotros, como cabeza, tenemos que optimizar esos recursos para que esto funcione. ¿Seremos parte fundamental en la consolidación del sistema? Sí y sólo sí cambiamos nuestro chip. Creo que la semillita, la semilla quedó ya en terreno fértil. Creo que la semilla, con los conocimientos que adquirimos con esta maestría, cayeron en terreno fértil. Pero de nosotros depende si regamos esa semillita y si la abonamos y si la fertilizamos para que crezca y genere frutos buenos. Por último, tenemos que estar atentos para responsablemente aprovechar nuestras oportunidades, minimizar nuestras debilidades, apagar nuestras amenazas y reforzar nuestras fortalezas. Compañeros maestrantes, espero que el nuevo sistema de justicia penal triunfe, pero más espero que la vida de todos y cada uno de nosotros sea exitosa. De nosotros depende. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.